La nueva película de Spider-Man Homecoming se estrenará este 7 de julio a nivel mundial, aunque ya hemos podido acceder a las primeras opiniones de esta película. Además que también se ha revelado que Spider-Man Homecoming tendrá varias escenas post-creditos, así que nuestras expectativas son demasiado altas. Ha resultado que un usuario de Twitter tuvo la oportunidad de ver la película del Trepamuros en una función especial, y él ha quedado muy impresionado de la película principalmente por la muy buena actuación de Tom Holland encarnando a un joven Peter Parker. Según lo que ha recalcado él, esta es la película perfecta de Spidey, y que es lo que todos fans esperábamos. En una película de Spider-Man esto es lo que él ha dicho al respecto. A los ricos y poderosos no les importamos, tenemos que recoger lo que ensucian, tenemos que comer de sus restos. Este material extraterrestre es duro, tienes que usar lo que usan ellos. El mundo está cambiando, cambiemos nosotros. Saben, Homecoming es el título perfecto para esta película, pero el que le hubiera dado yo era The Amazing Spider-Man. Por fin la película perfecta de Spider-Man que estaba esperando toda la vida. Aunque su reacción a Michael Keaton como el buitre no fue tan positiva, evidenciando el problema que tiene Marvel con sus visiones que no son tan interesantes. Lo mejor de Spider-Man desde Spider-Man 2 es muy divertida, gran reparto, gran acción, el villano, mmmm, pero más allá de eso, es genial. Una noticia adicional es que el director de Spider-Man Homecoming, el cual habla de las escenas post-créditos de la película, confirmó que Spider-Man Homecoming tendrá varias escenas post-créditos y dijo que tal vez pudiera haber un avance de todo. O Black Panther O incluso The Infinity War Ahora no nos queda de otra que esperar la película de Spider-Man Homecoming, que llegará el 7 de julio a las salas de cine. Y cuál es su expectativa de esta película y sobre quién le gustaría ver la escena post-créditos, tal vez de Thor, Black Panther o Infinity War. Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós. No hagas ninguna estupidez. Puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. No hagas ninguna estupidez. Bueno, ya. Gracias.